No me vuelvas a llamar, ya está bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Y ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 OTT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 OTT No me vuelvas a llamar Hasta botar el celular Que lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo tóxico que eres, se volvió perjudicial No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Cielo 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 De arolemplem Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatiao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatiao Cuidado No importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Bebiendo Beba y agua pa' la seca Peba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao Chau Hola bonita que tal Es tu día como te va Veo que un poco mal por tu expresión Si algo pasa dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Diles idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes detener a alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Dile, dile good bye Ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Y te merece Cada pelea te hunde más Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Diles idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes amarlo No intentes amarlo Porque no podrás cambiarlo Perro viejo No aprende trucos nuevos Dile, dile good bye Ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Ya se te fue el tren Todo terminó Si algo pasa dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Diles idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar Baby Déjale que suena, Cris Cris el versátil Castelo urbano Pablo Figueroa Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará ayer Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo timido en otro lugar Suéltate Yé, yé No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Suéltate Yé, yé No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dímelo, Cri Castelo Urbano Pablo Figueroa Ese es Y no lo cree What you gonna do Si a la relación Ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien Así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste Si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón No te regas Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro Que me lleva A la disco a pelear Mucha cadena Mucha vaina Pero eso pa' carajo Te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina Enfrente Pero no la dio Aquí está heavy La demanda Eso lo sabes tú Y lo sé yo Pero júgate Con la carta Que no era Y ahora tu jueguito Ni lo viste Se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés No pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amigo Que te aconseja Que no me escriba Ya yo tengo pareja Está haciendo todo Estás aquí Anda haciendo fila Todito pa' mí Quiere negarlo Lo sé Ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ subelo, oh, oh, subelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ subelo, oh, oh, subelo, oh, oh ¿Por qué? Ram, ram, pam, pam, pam Ya tú sabes Te quedaste afuera Te boté la llave Ahora tengo a otro Y más rico me cabe Ya tú sabes amargo Y el más rico y suave Ya te dije adióu La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva La disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh Súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh Súbelo, oh, oh ¿Por qué? Ram, pam, pam, pam Yeah, yeah Natina 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 Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad, lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad, ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto, sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato, no olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto, sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato, no olvido el día de tu partida Ya intenté, traté, pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato, no olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pablo Figueroa S.E. Dímelo, Cri Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca Pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa Pa' que yo te la quite Quédate otro par de horas Pero si quieres irte For you, my love Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Matémonos a besos Tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas Te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Tú lo sabes Yo no olvido aquella noche Que lo hicimos en la playa 80 pulgadas la pantalla Guerrera en batalla Quiero estar contigo mami Por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya me, ya me iré en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya me, ya me iré en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Yo quiero de nuevo Ay buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' que te vistes Pa' que luego te des vista Quiero recorrerte y yo soy tu turista Mirada coqueta de modelo de revista Si te vas te llevo Si te vas te llevo Yo soy tu taxista Y tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya me, ya me iré en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya me, ya me iré en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Te veo De lejos en la disco bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego D electo se nota que tracción entre los dos una conexión Ya no lo vemos Y dame el chance de sacarte a bailar Esta noche contigo me quiero quedar Responde a mi señal Si de te bandida, déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Si de te bandida, déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Te veo De lejos se la vi, tú bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita y leo Tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Castel, dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figuero S.B. Dímelo, Cri Cri es el versátil Ya no me digas No me digas que no Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hace la boba Para que creas Que no me quieres En tu corazón hay nieve Me haces sufrir Porque tú quieres Déjame entrar Que afuera llueve El frío mata Y el depresión duele Ya no quedo nada Tú no sientes nada No quieres No amas No quedo nada Tú no sientes nada Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedo nada Tú no sientes nada No quieres no amarlo No quedo nada Tú no sientes nada Castelo Urbano Cris el versátil Pablo Figuero S Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos No comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo Vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué sardar Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño Tu Dios soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo Vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté Me llamas Y yo llegaré No tengas miedo Que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Ve y date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me visitas al placer Que rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo Vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo Castel Urbano Cris el versátil Ya Pablo Figuero BC Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris